El Colegio Antonio Moreno Rosales lleva el nombre de un maestro nacido en 1903 que residía en la calle Atocha y desarrolló su labor docente en el barrio de Embajadores, muy cerca de dicho centro. Un nombre humilde para un colegio humilde, el único colegio de Lavapiés. En junio de 2018 se cerró para acometer unas obras y mientras estas finalizaban tuvieron que irse todos los alumnos a otro colegio situado a más de cuatro kilómetros en el distrito de Carabanchel. Desde hace un año intentan desarrollar allí su actividad educativa con la misma normalidad que antes pero en el otro centro, el Colegio El Perú, son dos colegios en uno que conviven con sus propias rutinas, comparten el mismo espacio pero nada más, son dos directores distintos, dos equipos docentes distintos, dos horarios de entrada y salida distintos, dos patios de recreo, dos turnos para comer. Les dijeron que esto iba a ser algo provisional, que estarían un curso y que volverían y de momento ya llevan dos. Y por lo que se dijo en la Comisión de Familias, no volverán hasta el curso 2021-2022. En la primera parte de la pregunta no he conseguido que el señor González me conteste a lo que he preguntado, que en qué estado se encuentra. Sí, sí, lo dejará para la réplica cuando yo no tenga réplica. Sí, me lo sé, si esto es Almeida en estado puro. Cuatro cursos fuera es matar a este centro. Un ejemplo de integración. En él operaban hasta cinco asociaciones, por las tardes entre ellas Cruz Roja o Save the Children, que desarrollaban clases extraescolares y de apoyo gratuitas que eran fundamentales para sus alumnos. Desde la clausura esta actividad se ha visto absolutamente paralizada. Era un centro pequeño pero con una gran capacidad de acogida y ahora resulta que es él el que está acogido. Y el centro agoniza, señor González. El grave retraso sufrido para acometer las obras necesarias solo tiene un responsable, la Administración. El Gobierno anterior, señor González, lo hizo fatal, ya lo ha dicho. Pero es que tengo una noticia. Ahora Madrid está en la oposición o ya ni siquiera existe, tal y como lo que mejor le venga a usted. Pero resulta que es que usted gobierna. Y gobierna desde hace seis meses. A tenor de sus intervenciones entiendo que ni usted mismo se lo reconozca, cosa que me pasa a mí también. Entiendo que para usted lo de gobernar le haya pillado de imprevisto. Pero en el Gobierno, ante situaciones extraordinarias, hay que tomar decisiones extraordinarias que permitan el regreso del alumnado al centro en el más breve espacio de tiempo posible y con todas las garantías técnicas. Para el curso 2020-2021 nos quedan tan solo nueve meses. Y usted tiene una doble responsabilidad como consejero de la empresa, presidente de la empresa municipal de la vivienda y como concejal de Carabanchel, que es el distrito que tiene acogido este centro. Olvídese de la incapacidad y de la desidia mostrada hasta la fecha y reaccione. La MV cuenta con un partido de presupuestaria suficiente para acometer las obras. No hay ningún problema económico. Por tanto, licite de forma conjunta el proyecto de obra y la ejecución de la misma. Lo permite la ley de contratos y ahorraríamos como mínimo tres meses. Vaya terminando. Concluyo ya. Realícelo por el procedimiento de urgencia y acometa las obras en fases, tal y como nos tiene acostumbrado la Comunidad de Madrid. Hagámoslo rápido y hagámoslo bien. Muchas gracias. No dejemos morir a Antonio Rosales. Muchas gracias.